A las gigantes que rompéis grabando en las callas de suerte y de todas Encuentro entre los almas de suerte y de todas Encuentro entre los almas de suerte y de todas Encuentro entre los almas de suerte y de todas Encuentro entre los almas de suerte y de todas Y de todas Encuentro entre los almas de suerte y de todas Encuentro entre los almas de suerte y de todas ¡Gracias! ¡Gracias!